¿Sabes dónde se creó la brújula? La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, por lo que señala el sur que corresponde con el norte geográfico. Aunque no funcionan en las zonas volares norte y sur debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre, se cree que fue inventada en el año 1000 en China durante la dinastía Zon. Cambiando la navegación la cual dependía de los cuerpos celestes y sondas, permitiendo saber en qué dirección debía navegar. Hoy en día la tecnología y computación, además del avance satelital, han dejado muy de lado la brújula reemplazándola por el GPS. Sin embargo, barcos y aviones siguen llevando brújulas mejoradas que pueden servir como guía ante desperfectos en sistemas más precisos. ¿Alguna vez has usado una brújula?